Buatón, 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 yeah, este es el rap del buatón, buatón sudor, el buatón le buatón, le meto todas las pichuras por el ano, buatón se queja y dice, cabrón por favor, así no me voy más, ellos sacan esos pectorales de aquí que molestan así que ya, dale buatón, lávatelo yo, con tu apoyo y aprovecha de pasartelo por la pija. Buatón, 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 buatón Gracias.